Vamos a ver olas, pero sí vamos a ver una hermosa pileta, un hermoso sol. Y allí está el señor Alejandro Rojas Paz, esperando recibir esta comunicación vía Zoom. Ale, querido, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Leo, ¿cómo te va? Un gusto verte. Tanto tiempo que no nos veíamos. Igualmente, amigo. A ver, vivís en Punta Cana. ¿Qué es lo que podés llegar a extrañar de Tucumán, por ejemplo? A ver. La verdad que lo que más extraña, te puedo decir solamente la familia, los amigos. Y si yo tuviese esas cosas aquí, creo que sería el lugar perfecto para vivir. Claro. Bueno, y a ver, Ale, contale también un poco a la gente cómo se vio esta situación. Vos te fuiste a vivir a Punta Cana hace 11 años. ¿Por qué elegiste Punta Cana como destino? ¿Ya lo conocías o fue giraste el mapa, metiste el dedo y ahí llegamos? No, la verdad que por una oportunidad laboral, que yo me dedico mucho a lo que es la industria del golf. Entonces, me vine aquí a ayudar a construir un campo de golf, pero por diferentes circunstancias se cayó lo que era, digamos, los inversionistas dejaron de enviar el dinero. Así que, de repente, empecé a trabajar en el PGA Championship. Sí. En uno de los niveles más grandes del golf, pero de senior, de arriba de los 50 años. Y de repente ya me quedé por aquí trabajando en una empresa especializada en golf. Y después me dediqué un poco a lo que es la hotelería. Y bueno, y ahora tengo dos emprendimientos propios. Sí. De los cuales tenemos con mi esposa, tenemos un spa. Y además yo estoy con una academia de golf acá en Punta Cana. O sea, ya sos profesor matriculado y estás dando clases, ¿no? Exactamente. Yo me matriculé con una empresa en Orlando. Así que ahora estoy dando clases acá en Cocotal Country Club. Che, en enero, ¿y te busca mucha gente, muchos turistas o hay mucha gente que eligió Punta Cana como destino, además de destino turístico, como destino para vivir? Porque, a ver, uno imagina semejante paraíso. ¿Es tan paraíso como parece o solamente es paraíso si uno tiene un buen pasar económico? No, la verdad que te puedo decir que es un paraíso. Así tengas poco dinero, tengas mucho dinero. Obviamente cada uno se da su calidad de vida, pero la verdad que es un lugar súper lindo. La gente es súper amable. La verdad que acá hay muy poca inseguridad. Y la verdad que es muy lindo. Bueno, perfecto. Ahí un poco era contarle también de ahí cuando se cortó la comunicación a la gente que vos en su momento también pusiste una parrillada. Tu mujer es tucumana también, ¿no? Sí, exactamente. Mi mujer es de Alberti. Ajá. Bien. ¿Y se fue con vos cuando decidiste irte allá a probar suerte? No, en realidad nos conocimos aquí cuando ella se vino de vacaciones con su familia. Ajá. Y paseando por un shopping que se llama Palma Real, la conoció a la que era la novia de mi hermano. Así que ahí ellas se hicieron súper amigas. Ella quería tener una experiencia como venir a vivir unos meses en un lugar como este. Y nada, nos terminamos enamorando y después de cuatro años tuvimos un hijo que es Tiaguito que tiene tres años. Bueno, así que está perfecto. Y bueno, también, inclusive después, bueno, Pablo, tu hermano también se fue a vivir a Punta Cana. ¿Tus viejos están allá también ahora o no? No, 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 no. No, mi padre está en Tucumán y mi madre vive en Colombia. Sí. Y estamos solamente mi hermano y yo, que somos dos nada más. Bien, perfecto. Y Pablo también está, pero se dedica a la hotelería, Pablo, directamente. Pablo se dedica también a la hotelería. Bueno, y así que, negro, bueno, lo que faltaba al tema de la pandemia, justo contaba que vos habías dado, te habían dado el alta hace poquito de COVID positivo. ¿Cómo se manejó un poco el tema de la pandemia allá? ¿Estuvo tranquila la situación? ¿Cerrada la isla un poco para el turismo también? Mirá, acá cuando, acá realmente el año pasado, el 19 de marzo, es cuando se cerró absolutamente todo. Cerraron los hoteles, cerró el aeropuerto y la verdad que tuvimos seis meses, a pesar que era de pandemia, que uno se preocupaba por el trabajo y los ingresos, pero la verdad que fue una manera diferente de ver la Punta Cana, porque no había barcos prácticamente funcionando, no había gente, no había turistas, así que es impresionante cómo se limpió, cómo el mar se renovó y cómo se puso hasta más clarita el agua, ¿no? Sí, 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 habría que... Era impresionante caminar por la playa y que no estás acostumbrado a ver esas miles y miles de turistas. Y la verdad que fue lindo. Obviamente afectó mucho al turismo, porque el ingreso número uno del país es el turismo, pero nada, nos estamos recuperando, la verdad que estamos bien, están viniendo aviones de todos los lugares del mundo, va creciendo la ocupación en la hotelería, yo en el campo de golf lo veo, que cada vez hay más rondas de golf que se venden, más exposiciones se vendan, así que la verdad que gracias a Dios está repuntando nuevamente el turismo acá en Punta Cana. Bueno, negro, querido, te mando un abrazo grande y, bueno, nada, ojalá pueda ir a visitarte yo a vos allá y no vos a mí acá. Exactamente, serías muy bienvenido acá. Gracias, Nelito. Abrazo grande y cuídate, saludos a la fría. Dale, abrazo grande. Abrazo, bueno, allí lo veíamos a Ale Rojas Paz, tucumano, que se fue. A bueno.